Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro nuevo Tío Paco TV. Seguimos aquí jugando a StarCraft Remastered, campaña de los Zerk. Nos vamos a la misión número 2, Egresión, así que vamos para allá. Egresión, Tarsonis, planeta capital de la confederación. Estoy muy satisfecho, joven celebrado, y así seguiré siempre que mi obra maestra siga intacta. Por ese motivo, su vida y la duda deberán ser una. A medida que la crisálida prospere, así lo harás tú, porque formas parte del enjambre. Si tu cuerpo quedara inutilizable, volvería a recomponerlo para ti. Ese es mi pacto con todos mis celebrados. Ahora, ya eres lo bastante fuerte para soportar las incidencias del viaje por el espacio profundo con el enjambre. Saldremos de este mundo colmenado, y protegeremos la crisálida con la colmena en el planeta Char. Una parte de la flota Protoss sigue patrullando por la órbita de este planeta. Seguro que intenta frustrar nuestros intentos de huida cada vez que se le presente la oportunidad. Cerebrado, si necesitas ayuda, mi prole te la concederán. Bueno, pues, va a ser fácil. Y ahora la crisálida hasta la baliza, ni más ni menos. Bueno, para empezar hay que correr con los corrientos. Pues, bueno, esta visión no está difícil como parece. En la versión de StarCraft antigua ya me hice un gameplay de cómo pasarse esta visión en menos de 5 minutos. Así que, si queréis, os animo yo a que os lo veáis. Aquí haré las cosas de forma normal. Y bueno, básicamente eso. Necesitamos más minerales. Las flotas están aficionadas a venir por aquí. Creo que con 42 puedo tener suficientes. Necesitamos más minerales. 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 Voy a ir por aquí a alguna colonia de estas hundidas. Por aquí a otras más. Vamos a iros para allá. Necesitamos más minerales. Haz lo que quieras con mis asbierros, cerebrado. Su obediencia es incondicional. Cree y haz que la furia del enjambre caiga sobre nuestros enemigos. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. No, 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 no. Necesitamos más minerales. ¡Suscríbete! Un par más y después ya podré recoger el caso de espera y producir unidades. Ya sé. Bien, perfecto, perfecto. ¡Suscríbete! 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 Bueno, es. Bueno, a ver. ¡Más gas vespeno! ¡Necesito más gas vespeno! ¡Necesitamos más gas vespeno! Yo que necesito es una puñetera guadrilla de Hidralisk. ¡Suscríbete! No tengo nada de eso. Así que, bueno. Vamos a por si más Hidralisk. ¡Suscríbete! No tengo nada de eso. Ah, Hidralisk. Sí, está bien. No tengo nada de eso. ¿Qué pasa, Hidralisk? a ti cargarse todo lo que haya revolución completada a ti cargarse todo lo que haya 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 a ti cargarse todo lo que haya